Tengo al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, en la línea. David, ¿cómo estás? Buenos días. Adela, qué gusto saludarte. Lo más importante en el momento, mantener la calma, estar atentos por si pudiéramos tener alguna réplica de este sismo magnitud 7.5 que se registró en Huatulco en el estado de Oaxaca en revisión de todas las unidades municipales y estatales de protección civil de la región. Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiafa, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo. No tengo daños que reportar, afortunadamente, ni en personas lesionadas, no personas fallecidas. Repito, de manera preliminar, únicamente algunas caídas de Marquetinas, algunas caídas de Texas. Nada de consideración. Una revisión también muy importante a las instituciones. Se integra en el Comité Nacional de Emergencias y la infraestructura prioritaria de nuestro país. Presas, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, plataformas de petroleras. Afortunadamente, no tengo ningún daño que reportar. Lo mismo para la infraestructura educativa y la infraestructura hospitalaria. El único aviso importante, Adela, si me lo permites, tendremos un incremento en el mar, en los litorales del Pacífico. En algunas regiones podría llegar hasta un metro, un metro diez de incremento del nivel del mar. No representa un riesgo importante a la población. Sin embargo, las unidades municipales y estatales de protección civil del litoral pacífico mexicano están haciendo este alertamiento. Repito, continuamos en revisión, pero de manera afortunada puedo decirte, Adela, que al momento no tenemos daños por este sismo magnitud siete punto cinco, que ha sido el de mayor magnitud en este año, que hemos tenido más de dieciséis mil sismos, y el de mayor magnitud también del año pasado, en el que tuvimos veinticuatro mil, veinticinco mil sismos en el territorio nacional. Este es un buen recordatorio, como tú lo sabes, que nadie nos puede decir cuándo va a temblar ni en qué magnitud, pero que va a temblar es una certeza, por ello debemos estar siempre mejor preparados ante el riesgo sísmico. Así es, así es, David. Sí, por eso estaba yo también comentando con el auditorio que estos simulacros que se hacen de manera periódica son importantes, hay que cumplir con el protocolo, de hecho, pues ahora se han registrado varias réplicas de menor magnitud, pero no se descarta que pudiera haber una réplica importante sobre este tsunami, qué bueno que lo mencionas, porque está surgiendo mucha información de que pudieran aumentar el nivel de las olas en toda la zona del Pacífico, y se está recomendando a la gente que esté alerta y atenta a la información oficial, David. La información, Adela, de nuestro centro de tsunamis, que lo coordina el centro de alertamiento por tsunamis, que lo coordina y muy bien dirige nuestra Secretaría de Marina Armada de México, nos reporta que únicamente podría haber un incremento de un metro diez centímetros, esto, repito, no pone en riesgo a la población, lo más importante, evitar rumores, estar atento a los avisos oficiales y mantener la calma. David, entiendo que ya tuviste, hemos escuchado las comunicaciones que has tenido con el presidente de la República, ya tuviste también comunicación con distintos gobernadores, con el gobernador del estado de Oaxaca, el preliminar es que no hay daños importantes que lamentar. Gracias a la buena fortuna, no tenemos en este momento ningún daño de consideración, repito, únicamente algunas bardas caídas, tejas, marquetinas, pero sí, como bien dices, hemos establecido contacto con los gobernadores, con la jefa de gobierno y con el presidente, para informar acerca del saldo de este sismo magnitud 7.5 con el epicentro en el estado de Oaxaca. Te agradezco mucho, David, si me permites, pues estemos en contacto para darle toda la información al auditorio y sobre todo insistir en esto que tú ya mencionabas, que la gente tenga calma y siga los protocolos que se deben de seguir ante estos eventos. Así es, lo más importante es mantener la calma, estar atento, si volviera a haber, y esto hay que subrayarlo, Adela, el alertamiento sísmico en nuestra ciudad funcionó de manera adecuada, dio varios segundos a muchos de nosotros para hacer una evacuación, si volviera a haber alertamiento, si hubiera algún movimiento, replegarnos, mantener la calma, hacer una evacuación, tratar de privilegiar la sana distancia y regresar a nuestro edificio únicamente estando seguros de que no tiene ningún daño. Te mando un abrazo, David, estaremos en contacto, muchas gracias. Gracias, David, un abrazo. Gracias, Protección Civil Nacional, David León.